Hola despiertos, bienvenidos al Libremos de la Matrix, es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, vamos a empezar con el tema que todos están preguntando, me preguntaron al inicio del live, que es el tema de la clausura de los Juegos Olímpicos. Solamente vi una parte, ustedes ahorita me pueden dar contexto, si es que la vieron toda, dura 3 horas, o sea, para variar dura 3 horas, la inauguración 5, la clausura 3, ¿no? O sea, bueno, mencionaban que en el mapa de los Juegos Olímpicos, eso yo también lo noté, que no salió Baja California, ¿no? Es raro, pero recuerden, hace 2 o 3 días, Japón advirtió, bueno, tuvo un terremoto y que iba a poner un megatsunami, ¿no? Y al final de cuentas no se dio tan fuerte, tan como ellos lo esperaban, pero ya dieron la alerta y que se espera en esa región en las próximas décadas, próximas décadas, próximos años, ¿no? Este, un megaterremoto que sucedió ahí, no solo ahí, yo lo comentaba el día de ayer, en toda la región de fuego, el cinturón de fuego que rodea todo el Pacífico de los dos continentes, donde está Baja California, donde está la falla de San Andrés, donde se encuentra Chile, donde se encuentra obviamente Guerrero, Oaxaca, donde han sido los mayores terremotos de aquí de México, obviamente está Japón, están, están todos los volcanes activos en este cinturón de fuego y el que no hayan sacado a Baja California esta parte de México, esta rayita de México, que es la que sobresale esta península, tiene una razón de ser, recuerden, yo cuando di la conferencia de los mensajes de Chándar, dije que en una línea temporal, esta se iba a separar de México y recordemos que está justo, justo, justo en la falla de San Andrés, o sea, si la falla de San Andrés tiene un terremoto que se espera, también está siendo monitoreado, un terremoto muy fuerte, puede separar esta península, o sea, es, es, no es descabellado pensar que esta península se separe de México, entonces, si en esta clausura pusieron el mapa así, sin esta, sin esta parte de México, este, que es una de sus partes más, este, notables, ¿no? o sea, se ve el mapa así, por esta península, ¿no? Entonces, la forma de México es muy visible por esta península, entonces, yo creo que es programación predictiva pura, o sea, programación predictiva pura, porque ya nos están advirtiendo de algo que puede suceder, recuerden que cuando el río suena es que piedras lleva, ¿no? Entonces, yo creo que van por ahí los tiros, este, entonces, pues bueno, yo creo que va por ahí. Ahora, la parte que vi de la clausura, aparte de la de, que sí, super viral de Tom Cruise, que bueno, no vi nada extraño ahí, este, lo que sí vi fue el, donde salen las personas, este, encapuchadas, todas de grises, con el humo, ¿no? El humo en todo el escenario, el escenario partido, dividido, como si estuviera fracturado, como si hubiera ocurrido ahí algo, 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 una catástrofe, y las personas ahí bailando, alrededor de una figura dorada, de una figura dorada, que tiene, se llevaba una capucha, con cara, obviamente, de alien, de alien, o sea, dan el zoom a esta persona dorada, a este personaje dorado, y es un alien, totalmente, es una cara de un alienígena, y todas las personas como adorándola, como estar bailando alrededor de ella, y esta persona como que emerge de ahí, y sale como que a, a convertirse como que en el líder de esta clausura, ¿no? Entonces yo creo que esta es una clarísima, clarísima representación del anticristo, por una parte, o sea, están, en esta figura dorada están presentando al anticristo, y no solo eso, sino que están diciendo que va a ser un extraterrestre, ¿no? Además, promocionan, además de todo esto, este, promocionan la agenda alien, entonces, bastante, bastante descarada esta parte, este, de estos bailarines, estas que estaban danzando, brincando, y todo esto, alzan una, una rueda, ¿no? Una rueda, una, una O enorme, este, entre todos, ¿no? Como que, en la transmisión decían que era el trabajo en equipo, pero en realidad era como que todos, eh, van a obedecer las órdenes de este, de este ser que está ahí, entonces, pues bueno, es lo que pude notar, atrás, obviamente, los triángulos, los triángulos formados por las, por las luces, no podían faltar, este, etcétera, pero bueno, parecía una batalla, exactamente, y todo, el mapa parecía como un jinete, yo le vi forma de Bajomet, también, eh, o sea, en partes, así, como que, se veía la silueta de Bajomet, pero bueno, no sé, tengo, les repito, tengo que verlo bien, eh, analizarlo bien y completito, ¿no? Aparecía un ángel sin cabeza, bueno, esa parte no la vi, yo vi el mapa mundo en forma de caballo, eran como grises altos, exactamente, el mapa mundo estaba partido con flecha en caída de Estados Unidos como una de esas de las gráficas económicas, bueno, ya están hablando del tema de la crisis económica, ¿no? Con esta flecha en los Estados Unidos, les deseo un excelente inicio de semana y nos vemos en la próxima, hasta luego.